Audi mostró en primicia en el CES 2013 cómo será la conducción pilotada de la que podremos disfrutar en un futuro muy cercano. Siempre que circulemos a una velocidad inferior a 60 km hora con tráfico denso, este sistema ayudará al conductor a realizar las maniobras de giro y cambio de carril, acelerando y frenando de manera automática. Se basa en el Audi Adaptative Cruise Control junto con la función Stop & Go, mientras un escáner láser registra información muy precisa pertinente a la conducción con un ángulo de cobertura de 140 grados y una distancia máxima de 80 metros del frente del vehículo. Se han añadido dos sensores adicionales de radar que realizan un barrido de 35 grados en la zona delantera del vehículo con un alcance máximo de 250 metros. Incluye una videocámara equipada con una óptica gran angular que sigue las líneas de la calzada y que además es capaz de identificar peatones, objetos e incluso los quitamietos.